¡Vamos! 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 Hicimos el partido con Jesús Hernández... ¡Renalto! ¡Vamos! ¡Four San Marino! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando piensas en talento y en magia dentro de un terreno de juego, hay pocos nombres que salgan a la luz. Pero la realidad es que Ronaldinho está muy arriba en esa lista. El brasileño que asombró al mundo por aquel 2005 dejó en el fútbol absolutas obras maestras de goles, jugadas y partidos. Y eso resume la perfección, la carrera de Ronaldinho. El recorte de Belletti, Belletti que buscaba el envío hacia la frontal en el otro lado. Donde Ronaldinho ha conseguido controlar el lanzamiento de Ronaldinho. Gol. Gol del Barça. Ha llegado el tanto de Ronaldinho. Controló el balón. Cuando lo veías jugar era sinónimo de diversión. Era un jugador que cambiaba el juego, que lo hacía interesante. De la nada te sacaba recursos para superar a los rivales. Y lo mejor es que lo conseguía con facilidad. Para después asistir o definir con muchísima técnica. La barrera que se adelantaba, lanzar Ronaldinho y dispara Ronaldinho. Gol. Gol. Gol de Ronaldinho., en el 43 de la segunda mitad... Se fue a la esquina. La historia de Ronaldo de Asís Moeira empezó el 21 de marzo de 1980, cuando nació en Porto Alegre, en una humilde familia que vivía el fútbol con entusiasmo. Gracias a eso, este deporte estuvo presente en su vida realmente pronto. De hecho, su hermano Roberto empezó su carrera en el gremio cuando Rooney tenía tan solo 7 años, y por ello su llegada al fútbol sala estaba muy clara. Desde pequeño ya deparaba que era un jugador distinto, y que vivía para disfrutar como si cada partido fuese el último. Sin embargo, una tarde que volvía de jugar al fútbol, a los 8 años, recibió la peor noticia de su vida. Su padre había fallecido. Años después, Ronaldinho escribió una carta a su yo de 8 años, y contó cómo fue para él esta noticia. Diño fue creciendo y acabó llegando a jugar profesionalmente con el gremio. Por esa época todavía se le conocía con el nombre de Ronaldo, y pronto empezó a dar destellos de grandeza, no solo en su equipo, sino también en su selección. ¡Gracias, Ronaldinho! El amor, el amor, soy la célula Es el amor de mi próximo Chéry, Coco, te amo Tu es mi primer, mi dernier Mi canción de café, cacao Para el mejor, para el piso Yo sé que tú sabes Pero yo sé cómo el amor te creó Europa llamó a la puerta del joven talento brasileño Así que Diño hizo las maletas para aterrizar en el Paris Saint-Germain Y hacer dos años de fútbol en el que se estaba formando a la vez que divirtiendo Y dejaba genialidades con el balón para empezar a coger un estado espléndido Todo ello sucediendo paralelamente con un grandísimo nivel en la selección Con la cual ganó el Mundial de 2002 ¡Gracias! 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 El Mundial es la competición más grande que hay para un futbolista y tener la posibilidad de ganarla es lo mejor. Tener la posibilidad de participar por primera vez y ganar para mí era algo muy, muy fuerte. Llegó a España en 2003 al FC Barcelona con un traspaso de 24 millones de euros. No hizo falta nada más que el primer partido para demostrar que estaban rentabilizados. El Barça lo estaba pasando mal, el Barça lo estaba pasando fatal, pero salió un genio, salió un palo, salió un crack, salió Ronaldo. El rechace para Ronaldinho, Ronaldinho en la frontal, buscaba el remate, insiste, gol, gol de Ronaldinho, es el 2-0. Luchada en el despeje, la llegada de David, Ronaldinho dentro del área y gol del Barça. Qué bien controlado el balón Ronaldinho y ahí ha estado la diferencia porque la calidad del brasileño es la que ha marcado este gol. Se llamaba lo hizo fenomenal, no sé, en ningún momento se inquietó. O buscicó entró duro ali no Ronaldo. Ronaldinho, olha la facilidad para o Ronaldinho, eso es muy fácil, sensacional, Ronaldinho faz, Ronaldinho, faz, Ronaldinho. Gol, 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 es del Brasil, es golazo, arte, talento, genialidad, Ronaldinho, Ronaldinho, sensacional, segundo gol brasileiro. Aquí desarrolló su mejor etapa y estuvo marcada por esa temporada de 2005 que ganó el Balón de Oro, la Liga y la Champions. Pero lo que está en la retina de todos de esa temporada es aquel 19 de noviembre de 2005. Contra Sergio Ramos, se le va a ir, atención que es un 3-2, puede buscar distintas opciones, Ronaldinho que se va solo, Ronaldinho, gol, golazo, golazo, golazo de Ronaldinho. Absolutamente espectacular lo que acaba de hacer. Pedazo de jugador, que le den dos, no un Balón de Oro, que le den dos. Ojo a la conducción de Ronaldinho, se va de Sergio Ramos, continúa el brasileño, ya dentro del área Ronaldinho, otro quiebra, dispara y gol. Gol, 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 gol. Gol de Ronaldinho, es el 0-3 del Barcelona en el Bernabéu. ¡Impresionante lo que acaba de hacer Ronaldinho! El estadio mudo, qué golazo ha marcado el solito, qué opciones tan distintas tenía en la jugada de ataque y cómo ha matado Ronaldinho. Se va con una clase espectacular. A jugar Ronaldinho, la barrera yo creo que no está a la distancia. Ronaldinho dispara... Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Qué golazo extraordinario! Le dio igual a qué distancia estaba la barrera. Había calibrado el cañón para buscar de Rosca la escuadra derecha. El pase es para Xavi. El control con el pecho y el remate golazo de Ronaldinho. ¡Qué golazo acaba de conseguir! El cuarto para el Barça. ¡Rodinho! ¡No puede mantenerlo! ¡No puede mantenerlo, Rubén Pérez! Un free kick, harsely awarded against Néstor. Y Ronaldinho toma la venta. 3-0 Barcelona. El gol de Pérez es especialmente desoporado. Recobera el balón, ¿dónde está el balón? Reclamaban fuera de juego, pero Xavi controla la pelota. El remate golazo, ¡golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Ronaldinho para el FC Barcelona! Sin duda puede ser el gol de la jornada. Porque ha sido extraordinario. 0-1, ¡gol del Barcelona! ¡No puede mantenerlo! ¡Ah vai Ronaldinho, a bater gol! ¡Goloooo! ¡É do Brasil! Ronaldinho estaba a tirar las medidas de la bola. ¡Bateu! Y él fue para el fondo de la baliza al Ibarcar. ¡Nei se mexeu! El final del remate, Thiago Mota despejó Sergio, balón que controla Ronaldinho, qué bonito Ronaldinho, una más Ronaldinho, suggesting they might have to pull for another ball for the rest of them momentarily Mota por dentro, Ronaldinho, intenté se de dos, se van de dos, sigue de tres, se van de cuatro Era magia, la forma de arrancar y parar, el cambio de ritmo y luego la calidad técnica que era impresionante Esta era una época en la que a todos los niños nos encantaba ver a Ronaldinho e intentar imitar sus regates, porque hizo algunos que fueron ridículamente buenos Como fue el golpeo va a ser de Ronaldinho, qué golazo acaba de conseguir para el FC Barcelona, Llega el 0-2, minuto 22 y medio Y qué golazo de Ronaldinho Juegos buscando a Ronaldinho Que piensa en Ronaldinho Atención a Ronaldinho que ataca Y está suelto, Ronaldinho Se la cambia de pie Se va de todo el Rivaldiño ¡Oh! ¡Vaya, qué jugador! Este sí es el mejor jugador del mundo Este sí lo es ¡Ronaldinho Gaucho! Dentro de Ico, también Iniesta Juega con Ronaldinho ¡Madre mía, que ha probado el Rivaldiño! ¡La juega por marcha para el Rivaldiño! ¡El gol! Portadas de videojuegos, anuncios La imagen del Barcelona, de Brasil De la Liga Española No parecía acabar el éxito del bueno de Ronaldinho ¡Golpea por la pierna derecha! ¡Golpea por marcha! ¡No pudo a Jernal! ¡Golpea por evitar que se vayan a ojarse en el poco de la portería de la Jeti! ¡Llega el 1-0! ¡Pues no es lo que contestábamos! Yo no lo vi solo, yo no lo pongo, ¿no? La portería de Víctor Valdés Aunque ahora Ronaldinho que ha jugado individual Puede buscar el mano a mano Ronaldinho dentro del área ¡Recorte! ¡Y al palo! Cuando parecía que se iba a cantar el cuarto Se ha encontrado... En Barcelona la causa estaba llegando a su límite final Y con la llegada de Guardiola en 2008 Ronaldinho decía adiós a la que había sido su casa durante 5 años El próximo destino era Italia ¡Golpea por la antigüedad! ¡Gracias! 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 El mago de Porto Alegre llegó a Milán tras su traspaso por unos 25 millones de euros. Quizás ya no estaba al nivel top con el que se desplegó por el Barça, pero San Siro le esperaba para realizar de nuevo detalles espectaculares y seguir reafirmando la magia, la técnica, la visión y la inmensa calidad que tenía con el balón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!